Buenas noches a todos. Quiero agradecer su participación y el interés en este webinar para esta noche. Antes de comenzar, quiero presentarles a Leonel Quiroa. Leonel es uno de los instructores especializados en el programa de Machine Learning y es originario de la ciudad de Guatemala. Cuenta con tres años de experiencia en el área de inteligencia artificial y seis como desarrollador backend. Bien, Leonel trabaja actualmente como director de inteligencia artificial en Cineapox, una startup enfocada en la creación de productos inteligentes en donde trabaja desarrollando soluciones de análisis de contenido para la vertical de publicidad. Anteriormente estuvo trabajando en autoweb, extrañó la información de los motores de búsqueda más grandes del mercado como son Google, Bing, Yahoo y todo esto para la generación de inteligencia de negocio. Anteriormente estuvo trabajando como especialista en el desarrollo del software en la mejora de sistemas de administración documental para compañías de seguros. Leonel cuenta con un posgrado que consiste en una maestría de visión artificial por computador, mejor conocida como Computer Vision por la Universidad de Kiongi, la cual se encuentra en una de las cinco mejores universidades de Corea y además estudió ingeniería informática en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Así que salió la palabra a Leonel, comencemos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Entonces vamos a revisar qué tenemos aquí en la agenda. Tenemos primero los roles y los roles yo los dividí más que todo en su funcionalidad, en los datos, en la matemática y la estadística y las aplicaciones en el mundo real y la reportería. Luego vamos a hablar de los lenguajes que se utilizan normalmente, los salarios y AWS, por supuesto, al final y la nube de Google. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que les decía, vamos a dividir esto basado en su funcionalidad. Una gran pregunta es, ¿qué es Node.js? ¿Es backend o es run-end? Entonces, si ustedes han tenido experiencia con este tipo de lenguajes, ustedes saben que puede ser de los dos, puede ser usado en ambos escenarios, pues es un entorno de ejecución. Aparte de eso, sabemos también que por la funcionalidad existe esta figura de unicornio que es el desarrollador full-stack. Esta persona se supone que posee conocimiento en front-end y en backend, pero pues realmente, y es una pregunta, ¿qué tanto puede llegar a saber una persona y especializarse en los dos mundos? Por eso es que se le pone el símbolo de unicornio. Basado en esa funcionalidad, vamos a hablar de cómo es el flujo de trabajo en ciencia de datos y en sus roles. Tenemos primero los datos. Los datos que están a cargo del Data Engineering o el Big Data Engineering. Luego tenemos una división ahí, en donde tenemos la matemática y la estadística, donde tenemos ubicada el Data Scientist. Luego tenemos las aplicaciones en el mundo real, que están hechas por el Machine Learning Engineer o el Computer Vision Engineer. Y por último, tenemos en los reportes lo que se le presenta a Business al Data Analyst. Entonces, vamos a ir hablando uno por uno y empezando con los datos, que es la parte quizás más olvidada, porque normalmente los cursos que se presentan siempre se enfocan en las aplicaciones en el mundo real. Pero, ¿qué tanto realmente sabemos sobre los reportes o sobre la matemática y la estadística que hay detrás? O inclusive, ¿cómo se hace esa ingesta de datos? Entonces, vamos a ir uno por uno. Obviamente, vamos a tocar el punto más famoso, que es el Machine Learning. Entonces, hay una tendencia que dice que los datos son el nuevo petróleo. O Data is the New Oil. Entonces, para comenzar, las compañías Unicornio, que son las compañías valoradas en más de un billón de dólares, como Alphabet, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft, son el combustible de la compañía. Solo, por ejemplo, Amazon captura 50 centavos de cada dólar gastado en compras en los Estados Unidos. Y todo esto, la pregunta es, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo funciona tan bien esta empresa para que siga generando tanto revenue? Tenemos aquí un ejemplo a esta persona, Amazon. Y, por ejemplo, ellos tienen que, en las 10 grandes compañías de Estados Unidos, Amazon tiene el 49.1% del mercado. Y se espera que para este, y empezó en el 2012 con un 25% del mercado, en el 2015 con un 33%, en el 2016 con un 43%. Y se esperaba, o se espera, sus proyecciones son que para el 2019 tengan un 70% del mercado. Entonces, es una cosa increíble. Pero, ¿cómo se, cómo se ha, y cómo ha surgido esto? Pues, muchos de sus servicios son gratuitos, pero los usuarios van entregando aún más datos. Entonces, esto ha hecho que las personas en Amazon tengan un gran playground, en donde ellos pueden hacer y deshacer con la información que nosotros les entregamos. Y, por eso, ellos tienen tanto tiempo para generar nuevas tecnologías, porque no necesitan estar buscando dónde va a estar esta información. Pero, ¿cómo se manejan estos datos? Desde, por supuesto, tenemos que preguntarnos cómo lo hacen. Entonces, hay otra corriente que dice que no, que los datos no son el nuevo petróleo. Los datos más bien se tienen que ver como una fuente de energía renovable. Por ejemplo, la energía solar, o el viento o las olas, porque hay demasiado, hay más de lo que se puede usar y genera un valor para la humanidad. Los datos que tenemos acá es un recurso infinito. Acumularlo y guardarlo no tiene ningún sentido. Se puede replicar indefinidamente y cuando más se use es más útil. Cada vez es más fácil de extraer. Ahora todo es smart. Los relojes, hasta las cafeteras son smart. Entonces, toda esta información se puede acumular y empezar a minarla y sacar información interesante. Pero entonces viene una gran pregunta. ¿Cómo almacenamos esos datos? Tenemos que pensar en un proyecto de Big Data. ¿Qué es un proyecto de Big Data? Bueno, pues, regresemos al pasado cuando se hablaba de los data silos. Y lo nuevo que se habla ahora son los new data lakes. ¿Y qué es un data silo? Pues, ustedes sabrán. Es donde se guardaba anteriormente toda esta información. Están los data warehouse, los data mart, los data lake, los data swamp, que es un concepto que dice que tu data lake, si no le das un mantenimiento adecuado, puede convertirse a un pantano. Están los data house y cómo se debería de ver esto. Más o menos, este esquema, al final, Amazon da una recomendación de cómo se debería. Y al final vamos a ver que esto no está tan alejado de la realidad. Y estamos siguiendo como estas estándares que Amazon está dictando. que nos dice que lo viejo era el data silo, lo nuevo es el data lake, pero data warehouse no está peleado con el data lake. Puede ser un producto final del data lake con sus pequeños data mart para poder consumir y sacar la información valiosa. Entonces, Tenemos ahorita las distintas diferencias entre un, si se preguntan qué es un data, Data lake en promedio tiene 100 terabytes de información. Eso aumentó un 36% respecto al año anterior y un 44% respecto al 2018. El último concepto es un data house, que son los datos que se mueven físicamente y se vuelven a indexar en un nuevo sistema. Los datos, eh, frente a un data lake, este sistema admite el descubrimiento, la indexación y los análisis. La data está armonizada en una estructura semántica y la data está, es, eh, se puede mover. Esto quiere decir de que siempre tomando en cuenta esta recomendación de no permitir que tu data lake se vuelva un data zone. Vamos a ver qué hace un data engineer. Un data engineer o un big data, pues, son roles intercambiables. Pues, si un ingeniero de datos no está trabajando con datos grandes, pues, la verdad no sé, no estoy seguro si sabría lo que significa la palabra data engineer. Eh, esto significa que los datos tienen que ser grandes, los datos no en términos de bytes, sino que cuando se dice big data, significa realmente convertir todos sus datos en algo útil. La ingeniería de software, más inteligencia de negocios, más habilidades de big data, hacen una creación de pipelines y todas estas tareas están entregadas al ingeniero de datos. Él tiene que hacer esa limpieza, él tiene que hacer esa creación. Hay muchos comentarios que dicen que SQL está muriendo, pero está más fuerte que nunca. Tiene que saber de ETL, de no SQL, de Hadoop, de MapReduce, de Mongo, de Cassandra. El ingeniero de datos construye sistemas de procesamiento de datos ahora en escala. Es un experto en soluciones de almacenamiento de datos y trabaja con las últimas tecnologías de base de datos no SQL. Esta persona tiene que llegar a pensar en petabytes o inclusive exabytes para poder extraer información diariamente. Obviamente, yo sé que no se puede pedir que todas las empresas tengan tanta información. Pero hacia allá se va, con toda la información que se está recopilando actualmente, se puede llegar a pensar en que se tiene mucha, mucha información. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos al muy famoso Data Scientist. Esta persona, ¿quién es? Pues, en realidad, depende, los roles varían de país a país, la industria en la que se trabaja, la necesidad de la empresa y el conocimiento de la persona encargada. Hay un chiste muy famoso que dice que un Data Scientist es un Business Analyst que vive en California. Esto es porque estos términos realmente se han intercambiado y no se ha como puesto un, o sea, nadie se ha animado a decir este es el rol. Y al final, si ustedes trabajan en esta área, saben que paran haciendo cosas de Data, pasan haciendo cosas de Data Scientist y inclusive resultan yendo a ser hasta la persona de Data Analyst que presenta al Business. Entonces, ¿qué es el Data Scientist? Esta persona va a desarrollar técnicas matemáticas y computacionales que hacen la posible la ciencia de datos. Esta persona está lejos del cliente, es la división más pequeña y el gol de esto, de este grupo de personas es publicar y está conformado más por personas académicas e investigadores. Entonces, este perfil es totalmente diferente. Hay otra corriente también que dice que la estadística, el Machine Learning no es más que estadística. Entonces, si usted, aquí el dibujo indica que, si ustedes le ponen un cuadro a la estadística, el Machine Learning, pues nadie se levanta. Pero si ustedes le ponen que es inteligencia artificial, van a llegar un montón de gente porque quieren saber qué es eso de estadística. O sea, en realidad la estadística y la Machine Learning sí son distintas porque la estadística es un campo de las matemáticas que se ocupa de la comprensión y interacción de los datos. El Machine Learning es una clase de algoritmos computacionales y surge de la informática. El Machine Learning no requiere un conocimiento avanzado de estadísticas. El Machine Learning no vive en un mundo por sí mismo. Pero ¿dónde viene la diferencia? En que es como una persona que va a tener que hacer una regresión con 100 millones de variables. ¿El estadístico podría hacer eso? Puede que haya alguno que sí, pero realmente ese es el rol. La arquitectura de una red neuronal tiene aproximadamente 138 millones de parámetros. ¿Podría el estadístico pensar en cómo manejar eso? Ahí viene la ventaja del Data Scientist, que él piensa en la nube. Él piensa que Amazon le va a dar un soporte muy grande para analizar esta información. Entonces, el aprendizaje automático no es estadística aplicada. Sí son ramas totalmente diferentes. Hay otra corriente que dice que la IA es la nueva electricidad. Y aquí viene Andrew Nguyen, que todos lo conocen. Es una persona que es muy, muy famosa en el mundo de la inteligencia artificial. Más que todo por los cursos de Machine Learning que hizo él en parte en Cursera. Entonces, dice, así como la electricidad transformó casi todo hace 100 años, me cuesta pensar mucho en una industria que no va a ser transformada por la inteligencia artificial en los próximos años. Esto es lo que nos está diciendo, es que actualmente... Perdón. El Data Scientist es una persona con un profundo conocimiento de estadística, de matemática y de computación. Crea las herramientas que van a usar los ingenieros de Machine Learning o los ingenieros de Compute Vision o los ingenieros de análisis de sonido. Estas personas saben mucho de estadística computacional. Alguien toma una receta y pone... Es como un ingeniero... No, perdón, perdón. Cuando proveen los ambientes y las herramientas para que el ingeniero de Machine Learning pueda hacer su trabajo correctamente. Hay un... Se dice mucho que cuando se está levantando capital, siempre se dice que es inteligencia artificial. Cuando se está contratando es Machine Learning. Pero cuando ya se está trabajando es Logistics Regulation. Y eso es lo que le pasa muchas veces a los Data Scientist. Entonces, estas personas pues llegan porque les menciono la inteligencia artificial y es como una buzzword que todos están interesados en hacer. Entonces, ¿de dónde... Los Data Scientist, ¿cuáles son sus roles? Ellos van a proveer un entorno diferente a los ingenieros de software. No son programadores. No es la intención ser de ellos un programador exitoso. Lo que ellos saben de herramientas estadísticas y matemáticas es muy valioso. Un científico de datos exitoso es el que está proponiendo nuevos métodos, nuevos modelos. Y sabe que se tiene que actualizar a diario porque un modelo que se descubrió hoy, el año pasado, perdón, ya es obsoleto al que se va a descubrir en este año. No puede esperar que una persona altamente especializada produzca modelos porque tiene que producir él los modelos y tiene que producirlos en una forma de código reusable de alta calidad. Utilizando programación funcional. Y su meta más grande en la vida es ya sea publicar en conferencias o en revistas, ahí se puede ir. Por otro lado, tengo que mencionar a los programadores. No es por de meditar a los programadores, pero es otra área totalmente diferente. ¿Ellos qué hacen? Ellos tratan el código como una forma de arte. Ellos son muy reservados respecto a la machine learning. El concepto es como, pues, es raro. Pero a ellos lo que no les agrada de estas personas es que no siguen, por ejemplo, lo tradicional del desarrollo de software. Los patrones de diseño, el código limpio, el registro donde está el versionamiento. ¿Por qué no se hace reutilización del código? No sé por qué no se puede resolver un problema tan complejo con inyección de dependencias. O para ellos es algo muy, muy malo que están haciendo. Pero ellos se preguntan, ¿realmente es un tipo de programación? Entonces, ahí entra otra persona. Y es nuestro amigo de Machine Learning. ¿Quién es esta persona? Esta persona, ya que el ingeniero de datos limpió toda la información, pongámoslo así muy, muy fácil. El científico de datos creó un modelo, se lo da al ingeniero de Machine Learning. Pero esta persona, ¿en dónde está ubicada? Está en medio entre los data scientists y los ingenieros de software. Esta persona tiene que lidiar con DevOps, tiene que lidiar con Business Analyst, tiene que lidiar con el almacenamiento. Entonces, toda esta parte, yo digo, eso no me lo dijo Andrew N.G. en su curso de Machine Learning en Coursera. Porque él solo te enseña modelos puros que van a funcionar en un happy path. O sea, en un camino muy, muy sencillo en donde no hay ningún problema. O sea, ya se supone que tenés un ambiente seteado, pero no vas a enfrentar al mundo real en donde tenés problemas. Tenés que ver la seguridad de tu empresa, tenés que pensar en que esto tiene que ser un API que va a servir el modelo, la interfaz gráfica y todo este tipo de cosas. Entonces, esta persona, si podemos dar un ejemplo, por ejemplo, en la ciencia nuclear, el científico nuclear es el que conoce la ciencia detrás del átomo, la interacción entre ellos, escribe una receta que permite obtener energía de los átomos. Y quien es el ingeniero nuclear es el tipo encargado de tomar la receta del científico y llevarla al mundo real. Por lo tanto, su conocimiento sobre los átomos es muy limitado, pero él sí sabe cómo llevar a la práctica. Entonces, otra vez, los conceptos. La ciencia se trata de experimentar, ensayar, recasar, pero el ingeniero se trata de llevar lo que ya se sabe y llevarlo al mundo real. Entonces, el machine learning se ve como una persona pacificadora, porque esta persona es el enlace al mundo real de todo lo que estas personas de data scientists están haciendo. Entonces, lo que obtiene de un científico de datos es solo un camino feliz. Conduce a la creación de modelos para los datos particulares en un momento particular. Lo que se ve en las conferencias de ellos solo son caminos felices, similares. Entonces, no vas a mostrar un Jupyter Notebook, porque son ambientes controlados. El implementador tiene que lidiar con todos esos problemas. Entonces, con este conflicto surgió la necesidad de crear este rol, que es el de machine learning. Pero tiene que ser lo suficientemente fluido en ambos campos para que se pueda entender con estas personas. ¿Cuáles son sus funciones primarias? Es utilizar análisis, es utilizar Python, utilizar R para construir la capacidad de análisis en algún conjunto de datos. Hace una lavandería de datos, más adelante voy a hablar de esto, de lavandería de datos. Entonces, convierte los datos en bruto en una forma de algo más utilizable. La base de datos se puede acceder, debería de accederse en cualquier momento que se necesite. Y también debe pensar en cómo esta información se puede traducir en gráficos. Adicional, sus tareas complementarias. Tiene que saber definitivamente Linux, porque muchas de estas implementaciones están hechas en Linux. Como la ciencia de datos está vagamente definida, no se siguen desarrollos, buenas prácticas de desarrollo de software. Pero también se tiene que tener en cuenta de que nadie va a tomar, o sea, ya desarrollaste un modelo, lo pusiste a funcionar y decir, wow, funciona. Pero nadie va a venir a tu portátil y va a decir, wow, enséñame el Jupyter, porque ahí está funcionando. Y tienes que pensar en que esto va a salir al mundo de un API. Y entonces no es suficiente crear un modelo y que funcione. Tienes que implementarlo, esa es tu función. Entonces, tienes que hacer llamadas a un API estándar que favorezca el desarrollo de aplicaciones. También tienen que saber, pues esto ya es algo muy opcional, pero ya se está haciendo obligatorio Docker y Kubernetes. Docker, pues muchas personas saben que se trata de tener un entorno de aplicación listo para producción sin tener que configurar de forma intensiva un servidor para cada servicio que se ejecute dentro de él. Los Kubernetes es una plataforma para administrar y desplegar servicios en contenedores a escala en varios hosts. Básicamente esto significa que puede administrar e implementar fácilmente sus contenedores Docker en un clúster escalablemente horizontal. Entonces, finalizando en esta parte, ¿cuáles son tus responsabilidades? Las tareas de producción funcionan correctamente en términos de ejecución y programación reales. Explota estas librerías que existen por todos lados. Además, la más famosa, TensorFlow, ProCycleLearn y todas estas librerías van a venir a darle un tool de herramientas. Va a asegurar que el código de la cinta de datos sea mantenible, escalable y correctamente debullable. Ese es un gran problema también. Va a automatizar y abstraer diferentes rutinas repetibles que se presenten en la mayoría de tareas de aprendizaje automático. Y trae las mejores prácticas de desarrollo porque esta persona muy probablemente sabe de programación o fue programador en su anterior faceta. Va a elegir la mejor arquitectura operativa junto al equipo de DevOps. Busca constantemente mejorar el rendimiento y decide qué tecnologías de Machine Learning se debe utilizar en el entorno de producción. Y la última, limpiar, limpiar y limpiar. ¿Por qué les menciono esto? Porque actualmente se vende que la ciencia de datos y Machine Learning es el trabajo del futuro. Pero realmente el 60% del tiempo de un ingeniero de datos está limpiando esta información. Hay unas estadísticas que dicen que el 60% se la pasa el ingeniero de Machine Learning limpiando datos y construyendo y algoritmos solo se la pasa un 4%, colectando esta información un 19%. Y cuál es la parte menos disfrutable de esta carrera es obviamente limpiar esos datos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pueden pensar que es tarea del ingeniero de datos, pero no. Porque el ingeniero de datos solo recolecta y la mete a un Data Lake. Y esta persona no está tan preocupada por decir, yo le voy a dar totalmente lo que necesita el ingeniero de Machine Learning. Esta persona solo se trata de recolectar y que tenga un sentido. El Data Scientist va a ir y va a recoger un poquito de esa, una muestra muy significativa de esa información para poder decir, mi modelo funciona. Pero ya el que va a tener el papel sucio de limpiar es el ingeniero de Machine Learning. Aunque, muchas personas pueden decir, no, esta tarea está compartida o a veces está más del lado del Data Scientist o más del lado del Machine Learning. Pero sea, cual sea el caso, estas dos personas, alguno de los dos tiene que limpiar esa información. Entonces, llegando a la última parte de la, de todo el esquema, tenemos al Data Analyst. ¿Quién es esta persona? Lo que hace realmente es producir análisis a partir de datos recién organizados y accesibles. Este es un lado más orientado al cliente. Produce un análisis de los líderes empresariales pueden utilizar para tomar decisiones. Es el menos técnico de las cuatro divisiones. Entonces, lo que hace es tomar esa data, la vuelve a información, esa información la vuelve a Insight, y esas Insights las vuelven a decisiones de negocios. Entonces, recolecta datos, estudios de mercado, y tiene que pensar, inclusive, si es una empresa de paquetería, los costos de transporte. O sea, darle todo este sentido al modelo que se acaba de crear. Al final, entregarse al departamento de negocios y decir, sí, esto es lo que necesitamos. Necesitamos reducir costos en transporte, necesitamos reducir, reducir los estudios de mercado. Necesitamos aumentar el número de empleados. Y es muy importante los negocios y la comunicación. No es tan importante la matemática, la estadística, la programación. Y hay un dicho que dice que las personas de este departamento valen lo que sus reportes valen. Entonces, si esta persona tiene el rol más delicado, porque esta persona es lo que va a interpretar y le va a decir al negocio, esto es lo que necesitamos hacer. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se ve en otro lado? ¿Cómo lo ve Business? Para ellos, no es más que un tablero de control. Para Business, es un medidor, un termómetro que le va a decir cómo va su negocio o cómo va la idea que está tratando de implementar. Pero lo que en realidad hace son estos tableros, pues ya va mucho, muy relacionado con Business Intelligence. Entonces, en teoría, lo que hace es una integración y una transformación de datos sin procesar de una organización de múltiples fuentes. Pero en la práctica es como una cabina similar de un avión. Todas las medidas y KPIs están en un lugar enfocado y único para tomar decisiones correctas. Entonces, lo último, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos, pues, un ejemplo cualquiera. Un científico de datos desarrolla una nueva idea. Una red neuronal que le vamos a poner un nombre triple mega plus con imágenes y sonidos para reconocer personas en ambientes no controlados, que solo admite un mega de información para entrenamiento. Es totalmente decisoria. Entonces, ¿qué pasa? Va a venir y le va a decir al ingeniero de Machine Learning que ve una oportunidad de negocio y toma ese modelo y va a realizar algunos experimentos. En la Ciudad de México se tiene un problema que las personas tienen bicicletas o monopatines y lo están dejando por todos lados en la calle. Entonces, va a decir el ingeniero de Machine Learning, voy a tomar esa tecnología y voy a reconocer a esas personas que dejan por toda la Ciudad de México sus bicicletas, monopatines y más medios de transporte porque está violando mi libre locomoción. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a hablar con el ingeniero de datos y le van a decir, necesitamos obtener esta información. Entonces, el ingeniero de datos va a venir y va a organizar todos esos procesos de adquisición de datos, cómo se van a almacenar, en dónde, con qué frecuencia y lo más importante, dónde se van a guardar esa información, de dónde la vamos a tener, de celulares, de CCTV, de drones, cuántos terabay de data se pueden obtener diariamente de este tipo de información. Por último, tenemos el analista de datos que va a interpretar, analizar y convertir todas estas decisiones en un modelo de negocio y se las va a presentar, ya sea a un Shark Tank o a un board de negocios y van a decir qué van a hacer enseguida. Entonces, a partir de ese momento, nace una empresa que le vamos a llamar Catch y se va a encargar de encontrar a esas personas y montarlos en Shark Tank por estar dejando las bicicletas y los motocicletas tirados por toda la Ciudad de México. Si se dan cuenta, es un modelo de cómo funciona esto muy sinérgico. No están separados, todos se hablan entre sí. Me van a decir ahorita que yo soy ingeniero de Machine Learning y resulta siendo cosas de Data Scientist, cosas de Big Data y hasta de Data Analyst. Sí, es cierto. Pero es porque las necesidades del negocio, como se mostraba en la imagen del Business Analyst que se vio en California, es una Data Scientist. Dependiendo de si el tamaño de la compañía, las necesidades del negocio, qué tan madura esté la empresa, pero si es una empresa que ya tiene sus roles definidos, esto es como el camino que se debería seguir. Entonces, yo les hablo desde mi experiencia. Yo soy ahorita ingeniero, pues resulto haciendo un poco de todo también porque yo tengo que conocer los nuevos modelos, estarme documentando un montón, estar implementando. Luego tengo que hablar con DevOps y preguntarle cómo vamos a almacenar esa información que está llegando de los videos de participantes y cómo lo vamos a mostrar a nuestros clientes que están comprando esa información. Entonces, sí, se resulta haciendo todo un poco, pero lo importante o la razón de ser de esto era que tuvieran como un... una, como se dice en inglés, una Big Picture, de cómo es que funciona todo este proceso. Entonces, vamos a ir terminando con esto a los lenguajes. ¿Qué lenguajes se usan acá? Realmente, como les decía, que se puede hacer de todo un poco. Lo que tenés que saber es programación. Y aquí está el chiste que tenés que copiar y pegar de Stack Overflow, pero no solo eso, sino saber qué vas a... Pues tenés que tener un conocimiento de ingeniería informática realmente. Tenés que saber mucho de aritmética. Y entre esa intersección existe la estadística y la álgebra lineal. ¿Y por qué tiene esos círculos pequeños? Porque no es mucho lo que se necesita saber de álgebra lineal y estadística. Y entre esa intersección de esas cuatro ruedas está la data science. Pero haciendo un suming de esta información, tenemos que... Tienes que saber de computer science, tienes que saber de matemática y estadística, pero en una forma más pequeña. Y algo muy importante es saber el negocio en el que estás involucrado. Porque muchas veces se pretende que como sos ingeniero en machine learning, vas a hacer un modelo clásico que va a predecir los reviews de los participantes. Pero no es eso lo que necesita el negocio. Lo que necesita el negocio es predecir la calidad, si el participante terminó de ver o no un contenido. Entonces, es muy importante tomar esa opinión del business. Porque no solo se trata de decir, voy a tener inteligencia artificial en mi empresa, sino para qué la querés. Entonces, en la intersección de todo esto, es que existe el machine learning, el software tradicional y el data science. Entonces, ¿qué lenguajes se han escuchado? Entonces, a partir de este momento, me salgo un poco del lado de data y del lado de análisis. Si no, me enfoco más en machine learning y el data science. ¿Por qué? Porque esos son los roles que más se venden y más impacto tienen a la hora de estar buscando un trabajo de este tipo. Entonces, no es que, por ejemplo, Hadoop no valga la pena mencionarlo, pero en este momento, como estamos hablando de data science, voy a hablar de lenguajes como lo son de esa área. R es muy famoso, es muy popular entre los estadísticos para simplificar el trabajo. Python, que es un lenguaje muy, muy simple de propósito general. Aunque no lo crean, Java, Scala, SQL. Al final, lo que está haciendo los data links se siguen haciendo con SQL y Julia. Entonces, estos son los sistemas más utilizados. No existe como que un mejor lenguaje para machine learning. Depende de lo que se esté tratando de construir. Pero al final, también, ¿cuál es como que tu historial? Si te quieres meter a esto, ¿cuál es tu historial? ¿Por qué te involucraste en esta área? Pero si te puedo dar una recomendación y quieres empezar así rápido, te mencionaría Python. Python es como la navaja suiza de codificación, gracias a su versatilidad. Entonces, esta Python abarca temas de machine learning, de científicos de datos, de sistemas distribuidos, de web, de business intelligence. Es fácil de aprender y de codificar. Se actualiza constantemente. Hay una integración muy fácil. Es muy, muy productivo y eficiente. Y es flexible y escalable. Obviamente, otra vez, como lo dije, depende de cuáles son las necesidades, pero esto también tiene contras. Puede que resuelva alguna de las áreas de desarrollo empresarial, pero no todas. Puede llegar a ser muy lento. Puede tener un tiempo de ejecución muy, muy bajo. Y los programadores se acostumbran a tener esa amplia gama de librerías y extensas que en cualquier momento sale una nueva librería. Entonces, ese puede ser un problema. Porque no siempre todos los lenguajes van a tener esa flexibilidad de decir, ah, tienes esta necesidad, hay una librería para esto. Vamos a hablar ahorita de los salarios. Entonces, el año pasado se hizo un estudio. Y si se dan cuenta, hay tres roles que están en la cuspida de la pirámide. Está el ingeniero de Machine Learning, el ingeniero de Data Scientist y el ingeniero de Computer Vision. Un paréntesis. El ingeniero de Computer Vision y Machine Learning son roles, por decirlo así, intercambiables. Entran en el área de aplicaciones en el mundo real. Y estas personas ganan 136 mil dólares al año, 132 mil dólares al año y 131. Aquí no está en esta pirámide, pero el ingeniero de Data Analyst gana aproximadamente 110 mil dólares al año. Y el Big Data Engineer es el más bajo de la pirámide, 84 mil. En promedio, estas cinco profesiones tienen un salario de 118 mil. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Aunque el Data Scientist ya no es la profesión más sexy, sigue siendo muy, muy cotizada. Los trabajos con mayor satisfacción, según informes de KD Nudget, son ingenieros de Machine Learning, profesor y científico de datos estadístico. Esto es un buen indicador y muy importante que nos dice que el aprendizaje automático es la próxima, el Machine Learning es el próximo ciencia de datos en términos salariales, en términos de salarios atractivos, satisfacción y demanda, demanda de habilidades. Por último, estas dos partes, voy a hablar de AWS y de Google Cloud Platform. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si se recuerdan o siguieron toda la imagen general, tenemos datos, tenemos al científico de datos, tenemos al aplicativo y a los reportes. Amazon, en su blog, en su página oficial, tiene una recomendación de cómo deberías de hacer todo tu flujo. Empezas con, de dónde vas a obtener esa información, si está estructurada, semiestructurada o sin estructura. Y todo esto lo vas a meter a un data link. Ahí podemos hablar de Glue, que es un servicio totalmente gestionado de extracción y transformación de carga de TL. También tenés en esta parte la información que puede venir como en streaming o cada cuánto vas a hacer esas cargas. Luego, tenés las redes neuronales, pero aquí estas redes neuronales están sirviendo para darle un sentido a la data, no para darle ya como el valor final. Luego de esto, si se dan cuenta, todo esto es data. ¿Qué seguiría? El data scientist. Pero no, el data scientist, en este caso, está siendo reemplazado por AWS. Ellos te están dando todas las herramientas que necesitas, con todas las librerías, para que no tengas que pensar en un nuevo modelo, en una nueva red de manual, sino cómo conectar eso. Entonces, Amazon te obliga a ser o data engineer o machine learning engineer. Pero no te va a, no es que te lo va a permitir, pero no es como su mayor foco que te conviertas en un data scientist, porque esos son los servicios que ellos están ofreciendo. Aunque, si te metes a SageMaker, se pueden construir muy fácilmente un modelo, entrenarlo y deployarlo. Esta parte, entonces, ya que tenés tu data lake, podés ir y usar ahora sí elementos de machine learning para entrenar, para construir y deployarlos. Tienes a EMR, que ejecuta y escala fácilmente aplicaciones Apache, Spark, Hadoop, y todos estos marcos de Big Data. También, ya llegando al rol de data analyst, tenés al business intelligence, donde podés construir tus data warehouse si todavía necesitas hacerlos por necesidades de la empresa. o cómo vas a acceder a esa información del data lake. Entonces, tenés al final tus dos opciones para deployar. Tenés SageMaker, que te deploya un API, o un Greengrass, que te deploya en unos dispositivos AOT. Y, por último, tenés este lado de Google Cloud Platform, que nos dicen ellos. Nos dicen un camino muy similar, en donde ellos hablan, inclusive, de petabytes, exabytes y todo lo demás. Entonces, el almacenamiento de datos ha sido enfocado, es un enfoque estándar para almacenar en todos los negocios. Todos los negocios deberían de estar almacenando información. Pero este enfoque requiere esquemas muy rígidos, los tipos de datos bien definidos, como se pidieron, con detalles inventarios. Los análisis que se hacen, se hacen únicamente de una forma tradicional. Y eso hace que sea difícil tratar con datos que no se ajustaran a un esquema bien definidos, ya que los datos muy frecuentemente se descartan y se pierden para siempre. Entonces, ¿qué aconseja Google? Google aconseja que estés cargando esta información en forma de batch, pero siempre te va a dar un data lake, que para ellos el servicio es el cloud storage. Ahí cabe de todo. Puedes hacer tus modelos de data mining y hacer exploraciones, o puedes recibir información a través de streaming. Luego, si le querés dar directamente ya un servicio, tenés el cloud machine learning engine, que te permite ya empezar a implementar modelos. Y para hacer predicciones y data marts. Y aquí también tiene una parte si querés empezar a hacer cosas con Big Data. Aparte de esto, ellos sugieren dos arquitecturas que te dicen, guarda la información, la preparás y luego empezás a iterar sobre esta parte, que es como la parte de machine learning. Y luego ya para la predicción se la das a los usuarios o se la das a otros sistemas. El otro modelo de arquitectura es un poco más completo, que te dice, a partir de la información que tengas en cloud storage, podés usar APIs de procesamiento natural de lenguaje, de visión por computador, de servicios de traducción, servicios de reconocimiento de voz y servicios de video. Esto es algo que viene de la mano con la visión. Pero toda esta parte es como lo que va a hacer el machine learning engineer. Y luego están las partes de cómo se va a mostrar al usuario. Entonces, si se dan cuenta de lo que les decía, está muy, muy enfocado en que te vuelvas un machine learning engineer, porque quieren que te olvides de toda la parte. Y esta gráfica me gusta mucho porque habla cómo es realmente trabajar machine learning en el mercado. que es esta. Tienes muchas áreas que están conviviendo con ellos. La seguridad es súper importante. No vas a dejar tu API que sirva ahí la información para el público, tu interfaz gráfica. Entonces, todo esto es como realmente se ve. Pero estos dos proveedores Amazon y GCP se enfocan únicamente en esta parte, porque asumen de que todo lo demás está por otro lado. Pero lo importante es que ya se tracen esas fronteras y se sepa en dónde está uno, en dónde puede trabajar uno, qué le gusta más a uno. Y en esa parte se va a enfocar. Y va a decir, yo quiero ser un Big Data Ingo, porque me gusta mucho más la data procesada que estar pensando en modelos o cómo implementarlos. Y así cualquier persona puede decir, a mí me gusta más esta área que esta otra, porque esa fue su lección. Entonces, con esto termino que tenemos, aparte de las arquitecturas, estos modelos, y hay una parte muy importante. Se habla de inteligencia artificial, pero si usted lee la documentación, toda la documentación está basada en Deep Learning. Y Deep Learning es un área de Machine Learning, y Machine Learning es un área de inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa? Y aquí lo menciona Google. Con el lenguaje natural, con la visión, con los servicios de traducción. Hay otras áreas de inteligencia artificial, y hay otro webinar que les voy a estar dando el 19 de febrero, que va a hablar de todas estas áreas de inteligencia artificial, no solo Deep Learning. Es cierto, Amazon le apostó todo al Deep Learning, y todos sus servicios están basados en Deep Learning. Pero también hay muchas cosas que se pueden hacer en StageMaker, ahí están disponibles, para que puedas empezar a predecir cosas totalmente diferentes, como un traductor, o un análisis de video. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias a todos por su participación. Ahora entramos en la sección de preguntas. Si ustedes quieren hacerle cualquier tipo de cuestionamiento a Leonel sobre las carreras, un poco sobre la presentación, diferencias entre estas áreas que estuvo platicando, ahora es el momento. Podemos mandarla directamente de manera abierta en el chat, o incluso a través de la herramienta que tenemos aquí para generar preguntas, y estaremos respondiendo cada una de ellas. Vamos a tener aquí ya bastantes preguntas. Ok. Preguntan si vamos a compartir la presentación. Definitivamente se va a compartir también el video para las personas que no hayan tenido oportunidad de verlo el día de hoy. Tenemos aquí otra pregunta, y es la siguiente. ¿Qué sugerencias de aprendizaje tienes para un project manager con un background de negocios, finanzas, comercial, etcétera, que quiere emigrar al área de datos? En la gráfica de salarios vi a los Agile Coach, pero se me ocurre que por ahí puedo comenzar. Esta es de Ana Karina García. La veo más como una Data Analyst. Que quizás si se quiere meter en el círculo de todo esto, le sería mucho más fácil y vería resultados mucho más rápido siendo Data Analyst. Por supuesto. Ok, Andrés nos pregunta ¿Qué tan difícil es volverse en Machine Learning? ¿Por dónde podría comenzar? Pues, realmente el consejo que doy es meterse a los cursos, pero no solo a leer, sino la experiencia hand-on. Es como meterse a hacer los ejemplos y modificarlos para empezar a ver por qué funciona. Y si solo te gustó esa parte, pues, podrías irte por el camino de Machine Learning. Ahora, si soy mucho más curioso y decís, ok, ¿por qué funciona la red neuronal? ¿Por qué hace lo que está haciendo? Definitivamente, esas preguntas te convierten en un Data Scientist y vas a necesitar mucha estadística y mucha álgebra lineal para entender por qué está funcionando lo que está funcionando. Perfecto. La siguiente pregunta es de Daniel Guillermo. ¿Consideras que el dominio de Pandas como librería para trabajar en Python es 100% necesario? No, no necesariamente. Está bien y hay otras opciones. Y, pues, el mismo TensorFlow te da una opción de manejar la información con eso. Pero no es necesario. Ok. Aquí tengo algunas preguntas que se parecen. Si no se tienen conocimientos previos en programación, pero vienen de la parte de análisis, de la área financiera, también se pregunta si un gerente de TI puede ubicarse en este tipo de áreas. Sí, digamos, un gerente de TI, supongo yo, que en algún momento fue back-end o front-end, luego llegó a ser full-stack, luego llegó a ser arquitecto y luego llegó a ser gerente. Entonces, yo pensaría que esta persona, igual, si ya tiene el conocimiento, aprovechándolo, puede volverse un más chileo de sistemas. Perfecto. Tenemos una pregunta bien similar del lado de economía. Otra persona que pregunta si no estudió nada relacionado a TI. Creo que es el mismo, Pat. Nos preguntan aquí, Mauricio, ¿qué herramientas recomiendas para la creación de dashboards, además del tablo? Amazon tiene una herramienta que vi que se llama QuickSight. QuickSight, Elasticsearch. Elasticsearch. Y, inclusive, si quieres algo muy simple y lo puedes hacer realmente muy simple, Google Data Studio, ahí te puedes hacer tableros. Y, pues, es una, tiene limitaciones, pero es una herramienta gratuita y te permite darle la información a, pues, a business de forma muy rápida y se puede acceder desde cualquier lugar. Perfecto. Nos pregunta Eduardo, ¿cuánto tiempo me tomaría formarme como Machine Learning Engineer? Pues, si se viese el Pat de Amazon o de Google, yo creo que si, si solo, como expliqué estas diferencias, quería ser Machine Learning Engineer para que de verdad pudieras decir, le diría yo un año. Catalina nos hace una muy buena pregunta. Dice que ya tiene un background en matemáticas y estadística. ¿Cuál sería su siguiente paso para convertirse en el área de Machine Learning? Le recomendaría pensar más en Data Scientist. Si ya trae el background de matemáticas, es muy fácil que se ponga a leer, por ejemplo, empezando con las redes neuronales, a leer por qué, o las GAN, por qué funcionan y se le va a ocurrir, ah, yo pienso que puede funcionar de una idea, hay una forma de mejorarlo y va a publicar, por ejemplo, una nueva red neuronal y quién sabe, y todos resultemos utilizándola. Entonces, eso sería algo muy bueno. Para ella le recomiendo Data Scientist. Perfecto. Y aquí tengo dos preguntas similares, tanto de Gustavo como José de Jesús. Si tienen conocimientos de DBA, si tienen conocimientos de Data Warehouse o MDM, ¿qué les recomiendan para comenzar a implementar este tipo de algoritmos o de modelos? Pues, definitivamente, si yéndose, porque esto, y digamos, ya no se puede hacer en tu máquina, tienes que pensar en un Athena de Amazon y creo que empezando a buscar cómo funciona y cómo vas a interactuar todo esto, vas a empezar a entender y hacer más preguntas. Pero empezar con Athena creo que es un muy buen comienzo y luego, si no te gusta Amazon, pasarte a Google, a Cloud Storage. Ok. Perfecto. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos aquí de manera general. Muchísimas gracias, Leo, por haber asistido el día de hoy y darnos esta súper plática bastante interesante. Vamos a tener otro webinar que es como la continuación justamente de este y todo esto va enfocado a poderles explicar, darles esa introducción justamente a los programas que estamos diseñando de Machine Learning, que sepan, en base a sus necesidades, dónde podrían ubicarse, cuáles son los perfiles en los que ustedes podrían desarrollarse, qué herramientas existen, si hay Cloud, si hay librerías, qué es lo que les vamos a enseñar, pues todo ese conocimiento desde la parte más básica hasta los despliegues en Nube Pública. Entonces, esperamos que nos acompañen en el siguiente webinar y les agradezco a todos por su interés en esta charla. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.